La Policía Nacional, tras un operativo, logró la desarticulación de la banda criminal autodenominada Los Marcas de Palermo. Se intervino y detuvo en flagrancia delictiva e incautación de vehículos y cartuchos de armas de fuego. Este hecho ocurrió en la intersección de la calle Arequipa con Luis Valle Goicochea en la urbanización Palermo en la ciudad de Trujillo. Los detenidos son Santos Montenegro, Brian Castro, Diego Romero, Jan Villanueva. Estos sujetos fueron intervenidos pues se encontraban en actitud sospechosa en una quinta. Al notar la presencia policial pretendieron darse a la fuga. Todos fueron intervenidos. Se logró incautar un vehículo y una moto lineal, cinco cartuchos de armas de fuego y un envoltorio conteniendo en su interior al parecer marihuana.